Eucaristía Este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59, presenta un diálogo entre Jesús y los judíos, que genera gran perplejidad y controversia. Jesús hace una declaración aparentemente difícil de entender. Dice que sus seguidores deben comer su carne y beber su sangre para tener vida en ellos. Este discurso tiene lugar en un contexto crucial, donde Jesús está revelando el misterio de la Eucaristía, uno de los sacramentos fundamentales del cristianismo. En primer lugar, los judíos reaccionan con incredulidad e incluso disgusto ante esta declaración aparentemente extraña. Se preguntan cómo alguien puede dar su propia carne para comer. Esta reacción representa la dificultad humana para aceptar conceptos espirituales profundos, especialmente cuando desafían la comprensión racional. Jesús luego refuerza su afirmación con una expresión enfática. De cierto, de cierto os digo. No habla de un acto literal de canibalismo, sino más bien de una invitación simbólica a una unión profunda con él. Utiliza la imagen de la comida y la bebida para transmitir la idea de que así como el alimento físico sostiene el cuerpo, la comunión con él sostiene la vida espiritual. Al afirmar que quienes comen su carne y beben su sangre tienen vida eterna, Jesús enfatiza la importancia de la comunión íntima con él para la salvación. Promete resucitar a quienes participen en esta comunión el último día, mostrando que la Eucaristía es un anticipo de la vida eterna. Jesús continúa explicando que su carne es verdadero alimento y su sangre es verdadera bebida, indicando que la participación en la Eucaristía no es solo simbólica, sino que representa una participación real en la vida de Cristo. Esta comunión íntima resulta en una unión vital entre el creyente y Cristo, donde ellos permanecen en él y él en ellos. Al comparar la Eucaristía con el maná que los padres judíos comieron en el desierto, Jesús muestra que su sacrificio es superior y eterno. Mientras que el maná físico sostuvo temporalmente al pueblo de Israel, la Eucaristía es el verdadero pan del cielo que otorga vida eterna. Así, en este pasaje, Jesús está enseñando una profunda verdad espiritual sobre la importancia de la comunión con él para la vida eterna. Desafía a los discípulos a trascender su comprensión materialista y entregarse a una comunión espiritual que trae vida abundante y eterna. Esta reflexión nos invita a considerar la profundidad del misterio eucarístico y nos desafía a responder a la invitación de Jesús a una unión más profunda con él. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la tía Alessandra.